Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarles y en esta ocasión les traigo la receta de un delicioso cake kick. Acompáñenme a ver el paso a paso. Este es un platillo tradicional de la cultura guatemalteca que se realiza a base de chompipe, pavo o chumpe. Así es como se conoce, por aquí les voy a estar dejando una foto para que vean a qué especie me refiero. Y lo vamos a poner a cocer ya cortado en piezas con una cebolla pequeña cortada en trozos y también por aquí tengo pimienta negra de esta que está así en bolita. Lo vamos a agregar, no sé cuántas son, más o menos media cucharadita de pimienta negra y también le vamos a agregar sal. Lo vamos a poner a cocinar, le vamos a poner suficiente agua hasta que lo cubra. Yo solamente tengo este ajo picado, pero si ustedes tienen dientes de ajo, pues le van a poner un diente de ajo, uno o dos, está perfecto. Y agregamos suficiente agua hasta que cubra toda la carne de pavo o de chumpe. Y lo ponemos a cocer hasta que esté suavecito. Yo lo estoy haciendo en una olla express, por lo tanto no va a llevar mucho tiempo. Este le voy a estar dando nada más 20 minutos. Luego lo voy a revisar y si ya está, pues no necesitaría nada más. Si lo hacen en una olla convencional, pues sí necesita un poco más de tiempo. Y para el recado vamos a necesitar lo siguiente. Chile pasa, chile guaque, cebolla, tomate y mil tomate. Esos son los principales que vamos a estar utilizando. También vamos a poner estos ramitos. Este es un ramito de hierbabuena y este es un ramito de cilantro que ya está lavado, desinfectado, limpio completamente para agregarlo al final del procedimiento. Entonces ya los tenemos que tener listos, los amarré nada más ahí con hilo de cocina. Y después que ya están asados los tomatitos, le vamos a agregar una rodajita de pan para que espese un poco el recadito. Y esto está listo. Lo vamos a llevar a licuar, que quede finamente molido. Lo más fino posible para que podamos tener un recado muy bonito. 20 minutos después voy a revisar cómo está la carne. Realmente ya está listo, pueden ver, ya está, casi se suelta del hueso toda la carne del pavo. Si lo hacen en olla convencional, así en la estufa, pues sí se va a llevar aproximadamente unas dos horas en cocerse. Una vez cocida la carne de pavo, vamos a agregar el recado. Lo vamos a pasar por un colador para que este caldito nos quede bien finito, que no vayan a quedar como pozoles por ahí. Lo vamos a pasar completo y el caldito ya se va a empezar a poner de un color rojito, muy bonito. Pueden sazonarlo con consomé si ustedes quieren, le pueden poner también, lo van a probar como está de sal. Vean cómo se ve de lindo. Lo vamos a poner un poquito más a que hierva un poco con todo, con todos estos ingredientes. Y ahora sí le vamos a agregar el cilantro y le vamos a agregar la hierbabuena. Estos son ingredientes que no pueden faltar en esta receta. Los dejamos que hierva unos 5 a 10 minutos, que suelten esos sabores ricos. Y está listo para servirlo acompañado con un chilito. Si tienen chilito Cobán, qué bien. Pueden sazonarlo con lo que ustedes quieran. También este delicioso caldito de caquil. Le pueden poner consomé o el sazón de su preferencia. Pero este está delicioso realmente con un chilito y estos tamalitos blancos que también ya les puse la receta aquí en el canal. No lo quise agregar a este video para que no se hiciera muy largo. Y así ustedes pueden tener la receta que les interesa. Y vean estos tamalitos blancos. Me quedaron riquísimos. Están hechos con harina de maíz. De esta que no me está pagando la marca, pero con esa la hice yo. Marca pan, muy buena. Es harina de maíz blanco precocido y quedan muy ricos. Quedan muy suavecitos. Por aquí les voy a mostrar cómo está de suavecito. Bien blandito y riquísimo, amigos. De verdad queda riquísimo. Espero que les haya gustado la receta del caquil. Y si quieren la receta de los tamalitos, aquí se las voy a dejar en la descripción del video. Para que vayan y lo preparen. Y realmente el caquil es una comida muy significativa para la cultura gastronómica guatemalteca. Y una parte trascendental de la identidad culinaria del país. Por ese motivo el 7 de noviembre del año 2007 el gobierno lo declaró. Como uno de los cinco platillos juntos con el jocón, el pepián, los plátanos en mole y los frijoles con chicharrón. Que representan el patrimonio cultural intangible de la nación. El gobierno además presentó la receta de esta antigua preparación a nivel internacional para resguardar el origen guatemalteco del plato. Esta sopa es originaria de la región maya quechí. Y actualmente las mujeres de distintas comunidades rurales del municipio de Tucurú y Altaverapaz. Aún la preparan con sus ingredientes originales. Ya que esta receta fue transformándose con la llegada de los españoles a tierras guatemaltecas. Y bueno pues ya que tenía este pavo en casa aproveché para hacer este rico caquil y darles a ustedes la receta. Así que si les gustó por favor regálenme un like. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan. Síganos también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Cuéntenme si ustedes han comido caquil, si lo acompañan con tamalitos blancos o con que más los acompañen. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Bye.